En el estadio Arena se enfrentaban Saint Francis frente a Arena Junior por el lado de Saint Francis en el arco Matías Aguirre, en la defensa Hernán Sixto junto a Nahuel Sixto y en el ataque Emira Mat y Gustavo Aprea por el lado de Arena Junior en el arco Brian Zambiti, en la defensa Daniel Maqueda y Nahuel Paredes y en el ataque Brian Tevez y Brian Varela en el banco de suplentes Marcelo Rodríguez y Jonathan Viteto Se encontraban dos equipos que por el momento están fuera de los ocho primeros y por lo tanto si el campeonato finalizara hoy estarían jugando los playoff de plata Como la tabla lo indica el ganador era previsible, Arena Junior se impuso Saint Francis gracias a la habilidad de Brian Tevez la figura del partido Si bien la diferencia no fue abultada, en cancha pudieron verse dos equipos totalmente distintos uno plagado de jóvenes promesas que lejos de achicarse intentan jugarle a todos de igual a igual aunque muchas veces pequen de inocentes y del otro lado de la cancha un conjunto que tocó fondo hace rato y no puede salir a flote pero no podemos negarle su voluntad y las ganas que ponen en cada partido Brian Zambiti, el arquero de Arenas, abrió el marcador para los locales con su clásico remate de media distancia y a partir de allí comenzó el festival de Brian Tevez El ex club de la Virgen complicó a la defensa comandada por Hernán Sixto y permitió a su equipo escalar en la tabla, quedando a la puerta del ingreso a playoff de oro Saint Francis se ubica ante último en la tabla, solo detrás de Diver quien cierra la tabla con tres unidades, uno menos que los de Violeta posiciones que se desequilibran en la próxima jornada cuando el equipo de Sant'Angelo se enfrente al Diucelo y sentencia quien ocupará el último lugar de la zona Resultado final, 5 a 2 a favor de Arena Junior los goles vinieron en tres ocasiones de la mano de la figura Brian Tevez uno de Brian Zambiti y uno de Brian Varela por el lado de Saint Francis, los dos goles fueron de Hernán Sixto ¡Muy bien! Gracias por ver el video.